Señoras y señores procuradores, comparezco ante esta comisión con todo el respeto institucional debido a esta Cámara, con la consideración que siempre me merece la labor de estas Cortes y también con la profunda confianza que siento hacia el funcionamiento de las instituciones democráticas. Comparezco con sumo gusto ante este órgano parlamentario. Lo hago remarcando mi absoluta voluntad de colaboración, como no podía ser de otra manera. Y reitero lo que ya he señalado públicamente en cuantas ocasiones he sido interpelado sobre esta cuestión, que poco o nada tengo que aportar a sus trabajos. Nunca he desempeñado puesto alguno en la Consejería de Economía, ni tampoco en los consejos de Administración, a cuyo ámbito de atribución se circunscriben las responsabilidades políticas que aquí se investigan. Y creo que sus señorías son conscientes de ello. De hecho, en la legislatura pasada esta comisión de investigación no consideró procedente solicitar mi intervención. ¿Qué es lo que ha cambiado desde entonces? Lo único que ha cambiado es que he obtenido la confianza de estas Cortes para ser investido presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Modifica esa situación mi actual condición de presidente, mi conocimiento o relación con los hechos pasados que esta comisión investiga? Desde luego que no. Y creo que sus señorías también lo saben. Así pues, lo único que ha cambiado ahora mismo es que presido el Gobierno de la comunidad. Un nuevo Gobierno centrado en el futuro de esta tierra y en superar los grandes desafíos que tenemos por delante. Un nuevo Gobierno centrado en impulsar un profundo proceso de modernización de Castilla y León y hacerlo desde el diálogo y con la transparencia como principio elemental. En todo caso, señor presidente, señoras y señores procuradores, quiero dejar muy claro. Uno, que soy completamente ajeno a los hechos investigados. Dos, la total honestidad de mi comportamiento y honorabilidad de mi conducta. Tres, mi voluntad inequívoca de sustentar el Gobierno y la Administración de Castilla y León sobre principios éticos irreprochables. En cumplimiento de esta convicción personal y más allá de los compromisos del acuerdo de gobierno, como es el código ético de los altos cargos o la creación de la agencia contra el fraude, les puedo anunciar que implantaré un control público preventivo de los entes del sector público de Castilla y León, un compliance que pueda evitar en un futuro casos como este y cuya planificación, diseño y desarrollo general se atribuirán a la dirección de los servicios jurídicos. Y cuatro, mi confianza absoluta, como no puede ser de otra manera, en el Estado de Derecho, en los jueces y en los tribunales que lo sirven. Y en que los procesos judiciales abiertos acabarán por esclarecer completamente los hechos investigados y harán recaer todo el peso de la ley en aquellas personas que así lo merezcan. La justicia, señorías, es la mejor garantía de alcanzar la verdad, porque la justicia es imparcial. Por eso espero que esta comisión de investigación no dé pie a juicios paralelos, que no deberían tener cabida en nuestro sistema democrático. Quiero recordar hoy aquí las palabras de la Fiscal Superior de Castilla y León en la apertura del año judicial en septiembre del año pasado. La fiscal alertaba del uso infundado que en ocasiones se hace de denuncias con poco fundamento, que lo único que persiguen es la destrucción o el descrédito del adversario, palabras textuales, y del uso de la denuncia anónima para buscar causas generales impropias de nuestro sistema. Yo estoy convencido de que ese ánimo de descrédito y abrir causas generales no solo se manifiesta en algunas denuncias ante la Fiscalía, sino que lo vemos día a día en nuestra vida política y no lo deberíamos consentir. Por mi parte, no encontrarán más que absoluto respeto a la actuación de las autoridades judiciales, a las reglas del procedimiento y a su régimen de garantías para las personas, porque tengo una fe absoluta en el Estado de Derecho. Por lo demás, solo puedo añadir que la energía eólica es una energía sostenible, que aporta desarrollo y prosperidad a Castilla y León y mejora el presente y el futuro de nuestros pueblos y de las personas que los habitan. Y que los recursos dispuestos para la promoción empresarial son fundamentales para generar oportunidades y también empleo, que es justo lo que Castilla y León necesita y ahora lo necesita más que nunca. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señorías.